¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, tú sabes que vamos a hacer un... ¿Cómo andas? Es un videoclip que estamos haciendo con un grupo aquí en la montaña en San Vito, no sé si lo habéis visto y vamos a hacer un fiestón el sábado ¿Estás el sábado aquí? Está bien, en Santiago a Anderamiento lo vamos a hacer Bueno, ¿cuándo es tu familia? En la montaña en San Vito vamos a hacer un video de música campesina y cante Bueno, pues nada Yo no sabía que tú eras aquí Yo no sabía que tú eras ahí Bueno, aquí estamos mandando... Gracias, hermano